Yo si querés, un estreno, una película, por si tenés tiempo. ¿Qué se volvió crítico de género? Esta semana. No, porque tiene que ver un poquito con la política. ¿En qué se transformó? Escucha. Bastardo se llama. Es la película de Gustavo Menéndez, del intendente Merlo, totalmente financiada por el Inca, con la actuación también secundaria de nuestro ex amigo Guazorra. Mirá el terraíl. Ahora ya. ¿Querés sentarte en este silbón? Ni para queja, de puta. No nos merecemos eso. Si me ayudan, yo voy a ser el próximo intendente de Merlo. Yo voy a decir algo. El intendente de Merlo está condenado por robo. El protagonista. Pero además es de locos, Babi, porque esto hablábamos con Mumy. ¿Es cierto esto, dicen Mumy? Que el propio intendente financie la película. No, la financió el Inca. Bueno, está bien. Con las gestiones de Menéndez. Y ponga a todos los que a laburar. Y además haciendo su propia historia, de cómo a los robes put se hizo del municipio. Pero además no es así. Es demencial. Pero es demente, es un loquito. Y este cara dura del intendente, con la guita de Merlo que vive abajo del agua, cagados de hambre en la miseria total, hace una película para ponerse de galán y contrata a todos los actores kirchneristas con guita del Inca. ¿Se dan cuenta, muchachos? Ahora, ¿cómo esos actores se prestan a hacer esa payasada? Cuando sabemos todos muy bien que ese intendente nunca, nunca llegó así.